El modo creativo de Falguis y novedades de Falguis con la actualización de la nueva temporada. Falguis colocó un comunicado dando algunas noticias importantes y confirmando otras. En la primera parte de su comunicado hablan sobre guardar las rondas en Falguis. Falguis no dice que ha crecido desde su lanzamiento en agosto del 2020 hasta hoy febrero del 2023 y que el juego con su crecimiento vertiginoso añadió nuevas características, expansión de plataforma como la de Nintendo Switch, nuevos mapas, nuevas skins, colaboraciones guapísimas como la del Chapulín. Falguis también quiere seguir ofreciendo buen contenido y por esto cambiaron su forma de trabajar. En noviembre anunciaron que para lograrlo tendrían que limitar todas sus rondas, son 81 rondas que tienen que darle mantenimiento, salas privadas, entre otros eventos y provocan errores al incorporarse al juego. Lo que hace Falguis es que algunas rondas las guardan para optimizar las rondas que se quedan o van a salir y las van rotando cada cierto tiempo. Este primer punto de su comunicado es para los muchachones que de repente no sabían por qué cambiaban los mapas, por qué quitaban otros mapas y añadían nuevos, por qué su mapa que tanto les gustaban ya no estaba en el juego. Ahora vamos con la siguiente parte del comunicado, actualizaciones de temporadas de Falguis. Pues, ojito aquí, el editor de niveles. El modo creativo está reconfirmado porque ya lo habían confirmado en su transmisión del Gran Notición el año pasado, en que la temporada que viene tendrá este modo creativo y que pronto anunciarán la fecha de su, bueno, la fecha de la temporada. ¿Se imaginan? Es que yo tengo mucho, mucha curiosidad de ver ese modo creativo. ¿Cómo va a ser? ¿Qué cosas le van a, cómo puedo implementar en un mapa? ¿Qué cosas puedo crear en ese mapa? Así que creo, no, lo sé, estoy seguro que toda la comunidad está esperando este modo creativo y ojalá les vaya muy bien y les haga perfecto creando este modo. Ahora vamos con el tamaño máximo de las alas. Desde el 21 de febrero, el número máximo de jugadores en las salas de show principal o show solitario, como quieras llamarlo, serán de 40 jugadores, ya no de 60. Con esto, reducirán el tiempo de espera y se optimizará el rendimiento de cada ronda. En lo personal, a mí me gusta que sean de 60 jugadores. Si pudieran, Fall Goose, meter 100, yo feliz. Mientras más personas, creo que es más complicado ganar la corona. Y esto, no sé, a mí me divierte más, la verdad. Pero si me vas a poner en una balanza el hecho de tener más jugadores o que el juego corra mejor, que tenga un mejor rendimiento y el tiempo de espera sea más corto, sí, pues prefiero que el tiempo de espera sea más corto y, bueno, que tenga menos errores el juego. Siguiente punto en el comunicado de Fall Goose. Dicen, regreso de las rondas que se habían guardado anteriormente. En la próxima actualización, algunas rondas volverán y otras serán guardadas. Fall Goose, compartiré la lista con nosotros días antes del lanzamiento. A ver, chicos, ¿qué mapa? Ay, Dios, que guarden todo menos hexagonía. Ni saltos, por favor. ¿Te imaginas? Fall Goose sin salto ni hexagonía. No, no me lo cuentes. ¿Qué me gustaría que regrese? Montaña Majareta. Montaña Majareta. Me gustaría que regrese... No sé, tengo tantos mapas en la mente. ¿Y tú? Coméntame en el chat qué mapa te gustaría que regrese y qué mapa te gustaría que se vaya, que se guarde por una temporada. Lo sé, sé qué me vas a decir, templo. Siguiente punto. Duración de las temporadas. Ya en la parte final, Fall Goose nos confirma que las temporadas siguientes serán más largas a partir de ahora, ya que esto les permitirá crear más rondas en el modo creativo de Fall Goose. No sé si esto les vaya a gustar o no, pero yo le voy a dar la chance, le voy a dar la duda a Fall Goose. No voy a opinar ni bueno ni malo, sino que vamos a esperar a ver qué tal. Ya que si van a ser los eventos que últimamente están haciendo, pues no, 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 no me gustaron. No me gustaron, como el último evento de Q2. ¿Cómo es posible que me pongas 15 días, 11 días, para hacer un evento que solamente te daban 2000, 3000 Q2? Y podrías comprar con eso que una tienda de un día de Q2. Pero bueno, ojalá de todo corazón que Fall Goose mejore esos eventos para que así la comunidad estemos más felices. Muy bien, muchachón. Esto fue todo el comunicado. Pero no olvides dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte. Conmigo será hasta la próxima. Chau, chau. ¡Uy! ¿Qué? La gana, bot. ¡Eh, eh, eh! ¡Suave, suave, bot! ¿Qué fue? ¿Qué fue, mano? De chill, de chill, bot. De chill, era. ¡Qué malcriado! ¿Quién fuese, ah? ¿Quién fuese? ¡Frijol, si te saludé! Frijol, te saludé, pero creo que no me escuchaste. Igual, te mandamos un saludito. Las mejores vibras positivas. Que tengas un bonito día, bot. No, 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 igual, igual. Que la boca se te haga chicharrón. ¡Uh! Vamos. No llegué. Sancaste el 117. Dice, ¿en serio me vale de X? ¡Eh, eh, eh, eh! Cuidado, cuidado. Cuidado que le cae su chacleta. ¡Voy a los lloros! ¡Bien! Se cerró ya. Se cerró. Yo también se cerró. Vamos. James, eso no es mala palabra. Albertito está. Dice, este canal es Cristiano. Es como Cristiano Ronaldo, bot. Vamos. Cristiano y Messi también somos. Bueno. Vale, muy buenos días. Dice, me nombraron. Bot, hemos dicho bot varias veces. Sí, sí, sí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No te escapas. No te escapa, bot. ¡Eh, eh, eh! Uf. De hecho, que la voy a ganar y la voy a ganar. Nada, que chico, xd. Nada, 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 señor. Salgas del cuarto de diciembre. Dice, oiga, James sabe formas de hacer que mi directo no vaya retrasado. Eh, pagar el internet. Puede ser. No, puede ser una de las opciones, ¿no? El mío también va retrasado. El mío va retrasadísimo. ¿Y qué pasa si le subes, bot? Si le subes al... A la calidad. Mire este bot. ¿De dónde cayó? Salgas del 117. Dice, la única palabra que se dice. En este canal es bot. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y la respetan, ¿eh? Y la respetan. James, ¿qué le dijo? No me acuerdo, bot. Listo. Bien. Bien. ¡No, Matibot! XV Sniper 19. Dice, si le sube aumenta calidad, no sea bot. Ya, pues, es el chiste. Que sea de mejor calidad. Ha, 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 ha. ¡Gracias!